La mejor computadora, el mejor premio, Performa 5260, la computadora de oro para México. Si quiere una computadora multimedia, Genetec le ofrece, Macintosh, la original, al precio más accesible del mercado. Máxima velocidad, PowerPC 100 MHz, capacitación incluida, Max Modem opcional, crédito bancario, CD-ROM, bocinas. Durante estos Juegos Olímpicos, se las están llevando todas. Llámenos, 722-7000, Genetec, una empresa más del grupo Dataflux.